¡Suscríbete al canal! 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 Algunos habitantes de Tamazula comentaron sobre el ambiente que se iba por las noches en el centro histórico y también dijeron su desacuerdo por la colocación de barras en los mismos. En estas fiestas Tamazula 2013, el comité de feria estuvo por poner puestos de comida, así como de barras de venta de bebidas alcohólicas alrededor del centro histórico, para lo que las personas del municipio dieron su opinión, unos en contra y otros a favor. ¿Qué opina acerca del ambiente que se iba aquí en las fiestas Tamazula 2003? Pues no sé, es la primera vez yo que vengo, que visito, pero se me hace muy bien, muy familiar, está muy agradable. Estamos llegando apenas a la feria, esperemos pasárnosla bien. Está muy bien, 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 nada más que nos falta un poquitito más de ambiente, ¿no? Pero esperamos que el día de hoy sí esté mejor. Está bien, o sea, yo no vengo tan seguido, yo lo veo en la casa, por la tele, pero se ve que está muy bien. Bueno, pues hay mucho desorden, muchos vicios, pero pues hasta ahorita he estado tranquilo. Es un ambiente muy bonito. Espero que también no haya, pues, mucho vicio de alcohol, porque esa, a la raza, lo induce mucho a tomar mucho alcohol, y van haciendo sus desmanes en donde quiera, y eso está mal, ¿verdad? Que sea bonito para el bien del pueblo, no para nomás, para unas cuantas gentes, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. La mía está muy bien, la verdad. Lo que sí me gustaría a mí es que fuera un poquito más familiar al asunto, ¿verdad? Y también me gustan los espectáculos, la verdad, el lugar es todo bien acondicionado, el templete, toda la escenografía está muy bonita, y toda la gente que tenga oportunidad, de verdad, que venga. Y también para que traiga la familia y los niños, porque a veces viene nada más papá o la mamá, se da la vuelta, los hermanos y los niños se quedan en la casa, para que os traiga a disfrutar también esto que es cultura, y que se falta en Tamazula, y que padre que se pueda llevar a cabo en la feria, nada más que sea la pura pachango, la música, que también sea la cultura y el espectáculo que se da aquí en el jardín. ¿Qué opina de la colocación de barras de bebidas alcohólicas? Pues el que toma está bien, pero el que no toma, pues, claro que no, ¿verdad? Pero, pues, el ambiente lo hacemos con alcohol o sin alcohol. Sí, cómo no, está enfrente de la parroquia, cómo van a vender bebidas alcohólicas, eso está mal, eso es más un para beneficio de unas cuantas personas, no para nosotros, ni para el pueblo, no, como es el pueblo ahorita, bueno, lo de la presidencia, ¿verdad? Pero ojalá todo hagan por el bien del pueblo, no más para unas cuantas personas, ¿verdad? Yo lo veo mal. ¿Por qué? Porque yo pienso que esto no debe estar aquí. Yo digo que lo tienen que mandar, o sea, afuera, vamos a decir así, porque aquí se ve mal. Viene gente de afuera y ve todo eso y se ve mal, y se ve ridículo, en serio. A mí nunca, no me ha gustado. No sé, esa es la opinión de la gente, pero es un negocio que da. No, porque da muy mal aspecto a lo que es el centro histórico. Hubieran de tener mejor un lugar definido como un callejón y aquí lo hicieran más familiar. Pues está mal, porque, pues, está alegre, pero también es mucho para los jóvenes y todo eso. Pues aquí sería más bien tener el control de cómo se maneja, ¿no? Para que, pues, luego con la comida se genera mucha basura y de repente la gente, no estamos acostumbrados a poner en el bote, porque hay muchos botes aquí en el jardín, y la gente se acostumbrada a dejarlo donde come, ahí deja el plato o el vaso, la bolsa o la servilleta, ¿no? Entonces hay que cuidar eso. E igual, quien vese a la venta de comida, que tenga mejor una cartulina como si un letrero que pueda decir, ponga la basura en su lugar, ¿no? Ayúdenos a conservar limpio, porque igual no puedes andar atrás de cada persona. Y los que venden alcohol, de igual manera, ¿no? Que controlen eso. Y que quienes vengan a tomar aquí el jardín, o que te echan su cubita, sean conscientes que hay familia, que hay que respetar a las mujeres, y además hay gente que viene, ¿no? La fiesta no nada más es de ellos, es de todo el pueblo. El licenciado Gonzalo Merina, encargado de jefaturas de inspección y de vigilancia de reglamentos, habló sobre la colocación de barras en el centro histórico y del horario que tienen permitido tocar las bandas. El licenciado Gonzalo Merina, encargado de inspección y vigilancia de reglamentos del municipio de Tamazula, mencionó los convenios que se tiene con el comité de feria, entre ellos que se les entregara un permiso a las bandas para que dejen de tocar hasta las 3 de la mañana. Mira, en cuestión de lo que es el sonido de las bandas, tenemos el convenio con el comité de feria y por parte de esta administración se va a autorizar un permiso para que ellos estén trabajando hasta lo que son las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, el personal a mi cargo, en coordinación con lo que es la Dirección de Seguridad Pública, estaremos pasando ahí con cada una de las bandas y decirles, ¿sabes qué? Tú tienes un permiso hasta las 3, por favor ya deja de tocar. Todo, por parte de la normativa que tenemos aquí en el departamento, todos los que somos bares, tienen el permiso para cerrar hasta las 3, o sea, a partir de las 3 de la mañana ya tienen que tener cerrado. Bueno, ahorita en el tiempo de ferias, en el tiempo de ferias sí se les otorga, vamos, ese pequeño margen para que en lo que es el área del jardín, ellos puedan seguir consumiendo mientras terminan de consumir lo que ya hayan comprado. Las barras, en cuestión de las barras de aquí del jardín, pues el comité de ferias lo está trabajando, son 3 barras las que están operando, ellos tienen el permiso de cerrar hasta las 3 y bueno, una vez que se terminen de consumir lo que ellos traigan, pues ya se van a retirar. Dijo tener todo en regla y comentó que no habrá más venta de bebidas alcohólicas después de la hora determinada y dio a conocer que los establecimientos que operan las 24 horas también cuentan con licencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche. Mira, por ejemplo, los establecimientos como los Otsos, como los Okidoki, ellos tienen una licencia municipal para venta de bebidas hasta las 10 de la noche, entonces a partir de esa hora tienen que dejar de tenerlo a la venta. Nosotros ya, por parte de esta jefatura, ya les hicimos llegar los oficios a cada uno de los establecimientos recordándoles y reiterándoles que nada más el horario que tienen establecidos es para que a partir de ahí, si ellos se están vendiendo, bueno, pues tenemos que proceder con nuestro personal para hacer las multas correspondientes. Dijo que se instalaron 3 barras dentro del centro histórico por parte del comité de feria y que éstas también cuentan con el permiso de dejar de vender bebidas alcohólicas hasta las 3 de la mañana. Pues, como es el periodo de ferias, no es una disposición ahora sí que nuestra el que otros hayan manejado, por ejemplo, lo que es el callejón, se han manejado un lugar establecido para que la gente acude ahí. En esta administración, junto con el comité de feria, se optó por manejar algo diferente. No es tanto el fomentar el que la gente esté ingiriendo las bebidas, sino que mantenerlos en esta zona y tratar de regularlos. Yo te puedo decir, las bandas, que son las que de repente te motivan a estar alegre, a estar en ambiente con la gente que de repente nos visita, ellos tienen el permiso de que a partir de que se termine el evento cívico, a partir de entonces inician a tocar. Entonces, el área cultural, vamos, que se maneja con los espectáculos aquí, fuera de la presidencia, al momento de que ellos terminen, en ese momento las bandas pueden iniciar a tocar. Medina dijo también que esta administración, junto con el comité de feria, optaron por hacer algo diferente, poniendo barras dentro del centro histórico en vez del callejón. Además, informó tener una buena coordinación con el director de seguridad pública, en los cuales se van a apoyar. En cuanto a lo que me respecta del departamento de reglamentos, tengo la coordinación muy buena con el director, con el licenciado Arturo Echeverría, de que al momento de que nosotros hagamos la petición a un establecimiento de que deje de vender y de repente se pongan agresivos, nuestra función es hacerles el levantamiento de la multa. Si en cuanto a las bandas vamos a solicitarles que ya nos estén tocando y más sin embargo hay problemas o hay esas cuestiones, nos apoyamos con seguridad pública, ellos nos acompañan y les pedimos que guarden la compostura y que se apeguen a lo que ya está normado. Bueno, los invitamos a que vengan a la gente que nos ve en estos municipios, que vengan a Tamazula, que vengan a disfrutar de nuestras ferias. De nuestra parte vamos a tratar de que sea lo más ameno posible y de que todo esté seguro y normado. Y en otra información, la instalación de los baños móviles en el centro histórico provoca molestia en los vecinos. Los olores que emite el desagüe de estos son insalubles, argumentan los afectados. Desde la colocación en una de las esquinas del centro histórico de los baños públicos móviles, anticipó problemas por parte de vecinos del primer cuadro de Tamazula, quienes organizados recabaron firmas para la reubicación de los sanitarios. Petición atendida, tanto por el comité de feria como por miembros del ayuntamiento. Transcurrieron 11 días de constantes quejas por los olores que emiten las aguas que emanan del interior de los baños al ser desfogados al registro del drenaje, el cual desde antes de la instalación de estos ya presentaba problemas de desasol. A decir de los quejosos, que prefirieron omitir sus nombres, esta situación no solo les causa molestias, ya que también temen por el brote de alguna enfermedad, por el estado insalubre en que se maneja dicha situación. Fue el día de ayer, que sus peticiones fueron escuchadas, y personal del ayuntamiento acudieron a desasolvar la tubería, recalcando los vecinos que hasta el momento no se han percatado de la presencia de autoridades sanitarias, agregando que son estas su última opción para sobrellevar en paz los últimos días de feria. Cabe señalar que el registro de detenidos por faltas administrativas en lo que va de las fiestas ha disminuido en comparación a otros años en que no se contaba con este servicio. Para Edición 21, Jesús Vázquez. Tamazula ya cuenta entre su parque vehicular con un bactor, el cual cubrirá una de las carencias que se tiene aquí en Tamazula. Al regreso al país, los ediles compartieron los logros obtenidos, entre los que destacan la donación de 10 trajes de bomberos. En respuesta a una invitación hecha por un empresario del municipio, los ediles Francisco Javier, presidente municipal, y Eduardo Moreno, regidor de Contla, nos platica los resultados del viaje realizado al vecino país del norte. Este último, quien fungió como enlace con dicho empresario, nos comenta los logros obtenidos para Tamazula. Ahorita por el momento se compró el bactor en 8.500 dólares en La Rosa. Es un ejemplo. Ahora tenemos el problema de la cosa que está a tope. Ya está corriendo el lago por ahí, entonces es un poco de infección para los habitantes de esa agencia. Habrá más cosas que requieran del servicio. Además, también con él podemos rentar para otros municipios, porque sabemos que en Zapotiltí, ni en Tuzpa, ni Teca, ni en Mazamitla tienen el bacto. Solamente Ciudad Guzmán podríamos aprovechar para rentarlos para esos municipios. Por cuestiones de seguridad, no quisimos llevar dinero en efectivo y tendríamos que cambiar moneda nacional a dólares. El empresario se iba a hacer cargo de los gastos. Ya nada más llegando aquí, nos va a traer las facturas de todos los gastos para que aquí Hacienda le paguen. Los camiones escolares estaban un poquito elevados. El empresario de El Salvador nos dijo que nos esperábamos dos o tres semanas y él nos iba a conseguir los tres a un menor costo. Él ya se registró en las subastas, él tiene licencia para ingresar a las subastas y tiene preferencia. En máximo cuatro semanas nos tendrán los resultados respecto a los camiones escolares. Vivimos preguntando con el presidente ocho mil, nueve mil dólares y él dice que por mitad de ese precio no nos va a conseguir. Nada más aquí hay que esperar cuánto vamos a pagar de impuesto, de traslado y la legalizada de los camiones. El presidente quedó de hablar en la semana para la frontera a ver cuál es el costo de la legalizada de cada uno de los camiones. Sobre la experiencia que les presentó dicho viaje, Eduardo Moreno agregó Muy agradecidos tanto el presidente como su servidor. No pagamos un peso, un solo dólar no lo pagamos. Además también se comprometió a traer diez equipos de bomberos. Él va a pagar cinco con un costo de mil trescientos dólares por equipo. Estamos hablando de botas, pantalón, chamarra, casco y la parte que llevó casco. Y con sus compadres y amigos va a conseguir otro signo. La verdad que muy contentos y agradecidos por su buena voluntad. Será en la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento que ambos funcionarios den un reporte a sus compañeros ediles estimando que los logros gestionados satisfagan las expectativas que se tenían en dicha gira de trabajo para edición 21 Jesús Vázquez. Debido a la inconformidad de habitantes de aquí del municipio con respecto al desaseo del centro histórico realizamos una entrevista con Francisco Bravo Magaña encargado de la jefatura de aseo público y con Miguel Álvarez Bernal el director de servicios públicos los cuales hablaron sobre el mantenimiento y la impresa que tiene el centro histórico. No hay nadie haciendo el aseo jamás. Pues en malas condiciones porque yo pienso que tiene mucha gente como para que limpien sobre todo estas partes de aquí. Pues que opino pues que están sucias. Está pésima. La limpieza está pésima. Personas del municipio en un sondeo expresaron su malestar por el estado de desaseo que se encuentra en el centro histórico a lo cual acudimos con el director de servicios públicos Miguel Álvarez Bernal y con el encargado de la jefatura de aseo público Francisco Bravo Magaña para que dieran a conocer cómo se realiza la limpieza de dicho lugar. El director Miguel Álvarez dio a conocer que se cuenta con dos turnos para la limpieza del centro histórico por la mañana y por la tarde. Asimismo hizo una invitación a todos los ciudadanos a que no les dejen todo el trabajo al ayuntamiento y que cooperen con la parte que les toca depositando la basura en su lugar. Bueno aquí en el jardín municipal hay dos turnos que son los barredores. Los barredores entran a las 5 de la mañana y salen a las 11 de la mañana y entra otro turno a las 3 de la tarde y sale a las 8 de la mañana y perdón de la noche y así se se coordina lo que es lo del jardín. implementamos meter un agente que entraba desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana para apoyar un poquito más a los barrenderos que tenemos aquí en el jardín y inclusive platicamos con el comité de feria con el presidente y quedó de apoyarnos con otras dos personas inclusive hoy tuve una plática con él y está haciendo unas canastillas que van a ser utilizadas allá por la carretera de la constitución y le pedí de manera así muy especial que a ver si esas canastillas las podríamos implementar aquí en en lo que es en el jardín este a ver si la gente tenía un poquito más de cultura y este depositaba la basura ahí entonces esa es una de las cosas que vamos a implementar este poniendo dos canastillas más entonces yo considero que pues hay que poner la parte que le toca a los ciudadanos y nosotros como ayuntamiento lo que nos corresponde a nosotros el encargado de aseo público Francisco Bravo dijo que se encuentran limpiando todo el boulevard y que se realizará un programa de limpieza en las calles de Tamazula para finalizar Bravo invitó a la gente a cooperar para ver bonito Tamazula estamos trapeando ahorita diariamente no lo había dicho yo a Miguel en la mañana y en la tarde pero hay gente que llega y se sienta arriba en lugar de sentarse abajo y pone los pies y si se le tira la soda lo que sea ya quedó manchado o sea yo me gustaría que la gente cooperara con nosotros y pusiera más atención en esas cosas porque no podemos estar limpiando cada rato si usted ve el jardín está limpio todos los días este estamos trabajando muy durita con la feria que así se nos está echando mucho encima mucha basura puse a un trabajador extra que entra a las once de la noche y sale a las cinco de la mañana y me limpia todo y entra nosotros a las cinco para evitar que haya mucha basura porque el primer día ya se me asusté de tanta basura que vi incluso en los sábados venimos a trabajar aquí mi jefe inmediato y yo a limpiar la entrada de Tamazula estamos limpiando vamos a limpiar todo el boulevard los sábados vamos a hacer un día ciudadano un día hecho para Tamazula vamos a andar barriendo las calles para que vean que no venimos aquí a sentarnos venimos a trabajar esa es la idea me gustaría invitar a la gente que cooperara con nosotros para así hacer las cosas ver un Tamazula más limpio la gente ya me ha felicitado de los portales que se está haciendo bien el trabajo hacemos terciente pero sí me gustaría invitar a la gente que cooperara que echara las cosas en los contenedores tenemos varios allá afuera como le digo invitar a la gente que coopere que nos ayude porque nosotros solos no podemos es algo pesadito y este si la gente coopera se va a ver más bonito Tamazula me gustaría que y luego sobre las bancas les pido una disculpa pero si las limpio dos veces al día pero hay mucho tismo y eso no podemos hacer nada por eso o sea desde que hicieron el ingenio está ese problema pero sí invitar a la gente que coopere con nosotros que tome más conciencia pues este nada cuesta poner las cosas en su lugar El Ayuntamiento de Tamazula renovará y ampliará los gestos especiales para la recolección de la basura en el centro histórico escuelas y espacios públicos luego de la donación de botes metálicos por parte de la empresa Urko El Ayuntamiento de Tamazula renovará y ampliará los gestos especiales para la recolección de basura instalados en el centro histórico escuelas y espacios públicos luego de la donación de botes metálicos por parte de la empresa Urco. Con acciones como esta se refleja la suma de voluntades. Tamazula será cada vez una ciudad más bonita, afirmó el presidente municipal de Tamazula, el maestro Francisco Javier Álvarez Chávez, quien reconoció públicamente la solidaridad de la empresa Urco, quien apuesta para mejorar las condiciones de vida de quienes habitamos en esa ciudad. La esplanada del Centro Histórico fue el lugar donde se realizó la entrega simbólica donde estuvieron presentes el primer edil, la presidenta de DIF, Sandra Cristina Padilla Zamora, los regidores y directores de esta administración y el representante de la empresa Urco, el señor Rubén Gutiérrez Gutiérrez. Para edición 21, Alessandro Silva. Funcionarios públicos municipales iniciaron el programa Un Día por Tamazula. A esta convocatoria acudieron directores, jefes de área y personal sindicalizado. Con la limpieza del ingreso a Tamazula, da inicio la campaña Un Día por Tamazula. Así lo dio a conocer Juan Navarro, síndico municipal de Tamazula. Por idea del director de desarrollo humano, al igual que el director de servicios generales, salió la idea de que podamos hacer un día hecho para Tamazula, donde estemos involucrados todas las personas. Se ha hecho la invitación generalizada, regidores, directores, jefaturas. La idea de hoy es limpiar todo lo que es nuestra entrada, desde la Téa hasta terminar el boulevard, pero estamos haciendo lo que estamos implementando diferentes formas de cómo podemos trabajar y cómo concientizar a la gente de que pueda ir limpiando sus entradas de sus calles, que nos ayuden y que se vaya sumando a invitar también a todas las personas para que quien quiera y que crean este proyecto, que nos pueda echar la mano y que se vaya sumando en este proyecto. Así es, todos están en nuestra lacha, como tú dices, con los de servicios generales, de aseo público y todos como trabajadores sin ninguna paga. No hay horas extras para nadie, nomás por convicción y por gusto y porque creemos en el proyecto y queremos que verse una Tamazula limpia. Pero hay que poner el ejemplo para que las demás gentes crean en este proyecto y que se sumen. Estamos ahorita planteando nada más los sábados, pero posiblemente si se va sumando la gente que yo espero que sí lo vaya haciendo porque son proyectos muy bonitos, podamos hacerlo a lo mejor sábado y domingo. Sí, iniciamos en la cabecera municipal, nos iremos a las delegaciones, a las agencias, con esa intención te digo, para concientizar y que la gente crea en el proyecto y que nos vaya apoyando. Nomás invitar a toda la gente, que nos escuchen, que nos estén viendo aquí pasar, que estamos trabajando, como tú dices, estando tal ancha y que se sumen. Todos son bienvenidos. A esta primera convocatoria se pudo observar a directores y jefes de departamento, quienes en compañía del síndico municipal realizaron las primeras acciones de limpieza en Tamazula. Para edición 21, Jesús Vázquez. También personal del ayuntamiento realizan trabajos de mantenimiento en la central de camionera. Además de esta limpieza en las áreas, se pretende instalar una red de internet gratuito. La limpieza urbana es el reflejo de un municipio en orden. Por tal motivo, en las instalaciones de la nueva central camionera, se realizan trabajos de rehabilitación y limpieza en Tamazula. Este edificio es administrado por el municipio. Por tal motivo, y en busca de un mejor servicio a los usuarios, tanto locales como foráneos, se realizaron trabajos de mejoramiento. Así lo dio a conocer Lorenzo Casillas Ramírez, encargado de la central camionera. Subir la central con una deficiencia en aseo en general, y nos dimos a la tarea a acomodar las camioneras que no se apreciaban. Nos hemos dado la tarea de tratar de limpiar los vidrios hasta donde es posible, porque hace falta la parte superior que se ocupa personal como de obras públicas. Creemos que haciéndose eso ya se tendría un 80% de su totalidad de limpieza. Y esto va a seguir. La gente va a ver, ayer la pasada, me di la tarea de comunicarle a mis superiores que era conveniente poner allí a dos fabricantes y dar esa información, y la gente lo ha visto con buenos ojos. Actualmente en el edificio que ocupa la central, ya se pueden observar mejoras. En el marco de los festejos de feria, en horarios estratégicos de mayor influencia de pasajeros, se cuenta con personal que da la bienvenida y despide a los usuarios, entregando información de prevención a delitos de los que pudieran ser víctimas, así como también se les obsequia el programa de feria, invitándolos a disfrutar de nuestras fiestas. Casillas Romero nos adelantó sobre algunos proyectos que se esperan se apliquen entre los que destaca la instalación de internet gratuito y la próxima contratación del cable para hacer más amena la sala de espera. Me di la tarea a solicitar aquí en el ayuntamiento para que nos auxiliaran con el tratamiento a las jardineras, al parado, a todo lo que yo encontré con deficiencias. Todo esto es un equipo y todo es por el bien de la ciudadanía y queriendo se puede mejorar y cambiar. La central camionera quedó con deficiencias de servicios. Me encuentro con una solicitud de cablevisión y me comentan que se les olvidó poner instalación para cablevisión. Todo va en mejoría, pienso que el internet, yo tengo otros proyectos para la central, vamos a seguir mejorando. Pese a que pudiera ser sometido a delicitación la administración de la central camionera, los trabajos de mejora continúan con la plantación de flora y el mantenimiento de las áreas verdes. Para Edición 21, Jesús Vázquez. Dan inicio con el reemplazo de la red de drenaje aquí en Tamazula, pero aún no se cuenta con el recurso que se estimaba para llevar a cabo dichas obras, las cuales ya iniciaron debido a la prioridad y la demanda de las mismas. En virtud de la demanda de drenaje por vecinos de la calle Guzmán en la cabecera municipal de Tamazula y pese a ser una fecha en la que la omisión de esta vía de tránsito principal genera gran cogestionamiento vehicular, ya que por motivos de feria, la afluencia vehicular se incrementa, sin tomar en cuenta el tránsito de los autobuses foráneos y locales que también utilizan esta calle como ruta. En días pasados, dieron inicio con los trabajos de reemplazamiento de drenaje a petición de los mismos vecinos, trabajos que son realizados por una empresa externa al municipio. Así lo dio a conocer Alfonso Sepúlveda, director de Obras Públicas. Sí, mira, por instrucciones del presidente municipal, en virtud de que ya había como unas 15 casas que no tenían servicio, porque ya no existía en virtud de la calle Guzmán, autorizó para que iniciáramos obras, se platicó con la empresa ejecutora para que realizar los trabajos y que nos esperen un mes para realizar el pago. Fue una obra extraordinaria porque definitivamente recursos no tenemos de momento, pero se logró acordar de que se efectúen. Sabemos que es molesto para la ciudadanía abrir una calle principal y más en tiempos de feria, pero pues ahora sí que la necesidad y la sanidad de las personas está por encima de todo. Esperamos terminar en una semana o dos, si nos permite la ejecución de la obra, porque iniciando trabajos encontramos una fuga de agua muy grande que primero tuvimos que atender. Van a trabajar sábado y domingo los trabajadores de la empresa para acabar lo más pronto posible. El funcionario pidió la comprensión de la ciudadanía, ya que los trabajos que se realizan eran prioritarios. Pues ahora sí que la comprensión y más que nada una disculpa por las molestias que estamos generando, que sabemos que son muchas, pero pues sí había bastantes necesidades. Con esta obra da inicio lo que ya se contemplaba emprender por las actuales autoridades, que era el reemplazo de la red de drenaje en el municipio. Cabe señalar que trabajos similares también se realizan al ingreso de la calle 20 de noviembre. Para edición 21, Jesús Vázquez. Vamos a ir con el punto comercial, pero no le cambien porque tenemos muchísimo más información aquí en su noticiero edición 21.